Él es César Mora, actor y cantante de salsa. Su hobby es cocinar. Le hubiera gustado ser pianista. Aquí lo tienen, les presentamos hoy en nuestro Ñuñeómetro de versión beta al cantante, actor, director, escritor, que me lo hace de todo. César Mora, lo tienen aquí con nosotros, César. Bienvenido a versión beta. Muchísimas gracias, versión beta. Yo estoy aquí feliz. Estoy en versión dormido, pero no importa, hemos trabajado mucho. Soy César Mora y me dedico a actuar, a cantar. Y esa es mi pasión en la vida. Me encanta cocinar, me fascina cocinar. No sé si lo hago bien, pero me fascina. En mi casa por lo menos les gusta, no se han indigestado ni nada. César, ¿cómo eras cuando eras chiquito? Incansable, mamable, insoportable. Siento que era un niño muy hiperquinético, que quería estar metido en todo, de estar aquí. Entonces, canto allí, actúo allí. Mi mamá, además, me alimentaba eso, porque mi mamá me iba a cada colegio donde me matriculaba. Me decía, era mi mejor propagandista, mi mejor manager. Lo que le decía al director, ¿cómo se llama? El César Mora, el César Augusto Mora Hernández. Mire, y él canta y actúa y no sé qué. Hubiera querido ser pianista. Es mi frustración musicalmente. Hubiera querido ser un gran pianista, ni siquiera de música clásica, sino un gran pianista de música popular. Salsa, claro, y de latín, de jazz, ¿no? César, ¿cómo fue ese asunto de pasar de la actuación a el canto? Yo ya cantaba, tenía grupo de música. Sí había actuado de manera aficionada en la universidad, en el colegio. Pero me ven que yo cantaba, entonces me dice, necesitamos a alguien que le haga la música a las obras de teatro. Hasta que un día, el director, mi maestro Ricardo Camacho, dijo, yo creo que usted es buen actor. Yo ya había actuado, pero que se lo dijera a uno, el profesional es otra cosa. Y a mí me dieron el bufón del rey líder, que es un gran personaje dentro de la literatura shakesperiana. ¿Qué tan tecnológico es César? Ahí tiene siempre al lado su celular. ¿Cómo te va con la tecnología? Pues he mejorado. Pero quiero decir que soy torpe a morir, que todavía me toca decirle a mi hijo cómo hago tal cosa, o a mi esposa decirle, mira, no creo que mi esposa dice que yo estoy mejor en esto que ella ahora. Pero me muevo muy bien en Twitter, conozco lo elemental para moverme en Twitter. Tuiteo cosas en términos positivos, no me gustan las discusiones y los debates porque la gente no sabe debatir en las redes. Colecciono gafas, coleccionaba en una época sombreros, gorras, ya no lo hago, solo gafas, colecciono. Tengo acetatos, me fascina. En los domingos, en la mañana, entonces pongo un rato ópera, música clásica, y así a las 4 de la tarde ya me paso a la popular. O sea, puede ser jazz, puede ser salsa. Cuando abrís el computador, ¿qué hay ahí? ¿Qué te gusta ver en YouTube? ¿Qué buscas? Por ejemplo, si me da nostalgia de Soda Stereo, entonces me pongo a ver Soda Stereo a la lata. Los veo todo lo que hay de Soda Stereo. Un actor, de pronto averiguo por un hombre y le sigo la cuerda. Sigo, investigo, investigo, investigo todo lo que hay, a donde me manda y que me dé más información de un actor inglés, de un actor americano, de viejas películas, de un filósofo, de un escritor, etc. César, esta sección de nuestro ñoñómetro tiene una parte que se llama Preguntas Rápidas para Respuestas Rápidas. Ah, carajo. ¿Estás listo? Bueno, espero. ¿Cuál es la aplicación favorita en tu celular? Uy, comida. ¿Qué prefieres, el Facebook o el Twitter? El Twitter. ¿Teatro, cine o televisión? Todas, en su orden como los nombraste, teatro, cine, televisión. ¿Cantar o actuar? Cantar, creo. ¿Prefieres una bicicleta o una nava espacial? Una bicicleta. ¿Cuál es el actor favorito de César Morán? Fue Marlon Brando. ¿Un ñoño, un nerd, una mente brillante a la que César admire? El nombre, el man que se inventó esta vaina. César, por último, un consejo, un mensaje, un saludo para todos los ñoños que se están viendo ahí, amantes también de la música, de la actuación. Bueno, yo sí tengo un consejo para los ñoños y los adictos. Y es que esto, y yo procuro desprenderme de esto, desprenderme de esto porque esto nos vuelve impersonales. Es terrible, es terrible sentarse en familia y tratar de hacer vida familiar. Yo creo que hay que eliminar esos pasos y volver a reencontrarse en la casa. Y una forma de reencontrarse, de hacer familia, y volver a quererse, y a disfrutar de esos momentos como de los momentos cuando uno disfrutaba de las fotografías de papel. Yo no pido tanto, yo no exijo tanto que nos devolvamos a las fotografías de papel porque esto es una ventajera. Pero sí a que podamos abandonar esto y hablar y comunicarnos. Y cuéntame qué pasó en la universidad y cuéntame qué pasó en tu trabajo. Sin que esto esté, sí, pero está hablando y el otro está aquí. Sí, ¿me entiendes? Creo que hay que encontrarle una medida y una dosis de razón en ese sentido, de prudencia. Sí, señor. César, mientras tú y yo estábamos hablando evidentemente de nuestras máquinas, estaban viendo qué tan ñoño es César Mora. Uy, está horrible. Y tenemos premio igual para los ñoños que no son tan ñoños en la tecnología, pero que son ñoños en la actuación. Uy, esto es una barraquera, ¿no? Este es un regalazo, esto me encanta. Mil gracias por acompañarnos. Oye, esto es una barraquera, ¿no? Gracias, gracias, dueño, gracias. Buenísimo.